Bueno, ustedes todos conocen la noticia de que un señor en Hong Kong se ha contagiado dos veces con el coronavirus y desde luego comprobado científicamente de que esto ha sucedido, esto no ha sido ningún invento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente puede darnos el virus varias veces? ¿Realmente no tenemos inmunidad? En este video quédese y no se muevan sus asientos que va a encontrar todas las respuestas, sobre todo para que ustedes puedan entender, estar tranquilos y tomar las mejores decisiones en familia. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Hernández, yo soy médico y esto es El Paciente Primero. Antes de comenzar a hablar, por favor, si aún no lo ha hecho, suscríbase y active la campanita de notificaciones. En este rato debajo para que no se pierda el próximo video. Ustedes conocen un señor de Hong Kong, de 33 años de edad, recientemente viajó, estuvo por Inglaterra, estuvo en España, que son lugares donde han habido rebrotes del COVID-19 y cuando regresa a su país, como parte de las políticas sanitarias, le hacen nuevamente una prueba del virus en la saliva, una de las pruebas que se estaba utilizando recientemente y esta le da positivo y luego lo llevan al hospital, va a cuarentena y confirman realmente de que sí tiene el virus, que tiene carga viral y desde luego todo un revuelo porque este señor en abril estuvo ingresado también porque tenía dolor de garganta, tos y fiebre. Cuando le hacen un PCR le dio positivo y estuvo ingresado hasta que dos PCR consecutivos le dieron negativo. Por lo tanto, este señor fue comprobado que en abril tuvo el virus y ahora recientemente en agosto vuelve a tener el virus y la oportunidad de oro para la ciencia se basa precisamente en estudiar el material genético del virus y detallar realmente cuál es el ARN del virus, material genético y si han habido cambios de que le dio en abril y el que le está dando ahora en agosto y los científicos han descubierto de que sí hay algunas pequeñas mutaciones en el virus que lo hace quizás más hábil, más astuto, más pillo para burlar el sistema inmunológico y poder colonizarlo. La buena noticia es que este señor la segunda vez que se contagió no tuvo ningún síntoma, simplemente le hacen la prueba de rutina y le da positivo pero no tuvo ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni tos, ni perdió el olfato, no tuvo nada, nada. ¿Qué lecturas podemos sacar de esto? Sí señores, no se alarmen, se sigue generando inmunidad. La inmunidad se genera en la mayor cantidad de personas y de manera permanente que puede durar muchos más meses que lo que duró la inmunidad en este caso particular. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Ya lo que ustedes escucharon, el virus está mutando, está cambiando para buscar otro tipo de vías de entrar al sistema y burlar el sistema inmunológico. Y la otra razón que puede haber sucedido es que este señor no desarrolló, porque hay algunas personas que sucede, no desarrolló la inmunidad total contra esto. Ahora, otra buena noticia. Realmente, una vez que estamos expuestos nuevamente a un virus, el mismo virus pero con ciertas características diferentes, nuestro sistema inmunológico va a reaccionar mucho más rápido, mucho más rápido, mucho más eficientemente, porque hay cierta memoria, tanto celular como humoral, y nos va a permitir dar una mejor respuesta y contrarrestar los efectos del virus más rápido. Eso es una buena noticia. Si nos vuelve a dar, si somos eso de pequeña población de que la inmunidad no la generamos por mucho tiempo, la mayoría sí lo hacemos, sencillamente la próxima vez que estemos en contacto con el virus nos va a dar más suave. Otra de las cosas que podemos pensar, bueno, se están desarrollando vacunas contra el coronavirus, pero si están mutando, ¿qué vacuna va a ser eficiente contra el nuevo virus mutado? Bueno, el virus no es que va a mutar y va a ser un virus diferente, hay pequeñas, pequeñas cositas que van a mutar, pero generalmente las vacunas se basan en elementos del virus, como pueden ser las proteínas de la membrana, como en el caso de la proteína Spike, y generalmente eso no va a mutar de un día para otro. O sea, que la vacuna que se utiliza contra uno para neutralizarlo y generar una respuesta inmunológica, va a funcionar para las pequeñas mutaciones. Y lo otro es que puede, una de las hipótesis, convertirse en un virus estacionario, como el caso de la gripe, y entonces cada rato nos va a dar el coronavirus más suave, más tranquilo, ya no va a ser tan letal y virulento como el actual, y nos vamos a poner una vacuna, como contra la gripe lo hacemos, todos los años, sobre todo las personas predispuestas, para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Este caso es un señor, un señor en el mundo entero, que actualmente hay millones de personas infectadas, se ha podido comprobar de verdad que la inmunidad que ha generado no ha sido suficiente y pocos meses después le ha vuelto a dar el virus. Pero la mayor evidencia existe de personas que sí han generado una inmunidad importante y meses después todavía tienen anticuerpos en sangre circulando una cantidad necesaria para que el virus no vuelva a entrar. Como quiera que sea, no es una noticia de alarma, es una buena noticia, nos da luz para comprender un poco más cómo está funcionando y lo más importante es saber que estamos más cerca de la vacuna que cuando empezamos con esta pandemia. Les mando a todos un abrazo, estén tranquilos, suscríbanse si ha llegado hasta aquí y no lo ha hecho, diganme qué les parece en los comentarios y nos vemos en un próximo video el día de mañana, pero desde luego si está suscrito y activa la campanita de notificaciones para que se pueda enterar. Chao. Chao. Chao.